Le llamo Odelia Ester Machado. Carlos Manuel A. Monrey. 75 años. 72 cumplidos en este mes. Recordamos cosas lindas que hemos vivido, muy lindas en la época que se jugaba con agua. No había tantas esas nieves como hay ahora que perjudican a la gente, a veces a los chiquitos, pero era agua y después fiestas, bailes, libraces, carrozas hermosas, guitarreadas que hacían, que iban a las casas de familia, daban serenata, también eso existía. Ahora no van a dar serenata y bueno, fue una época linda, feliz. Bueno, yo, cuando los corzos me andaba a caballo, me desbracé, andaba a caballo en los corzos, el 5 de mayo y después jugamos al carnaval con los pomos de noche, echandole las chicas. Esto un poco, jugamos. ¿Hacían de ibraces? Con ibraces. Después me iba a la cancha independiente, a los corzos, a los bailes. No, en el centro y después hubo acá en la avenida Frondizi, que también fue lindo ese carnaval. Y después en el centro. Después en la cancha independiente había una pista redonda y ahí bailamos todos, el sábado y domingo. Sí. Se bailaba, se hacía así. Estaba libre. ¿Y usted era de sacar a bailar así? Estaba dando vueltas, mirando que había? No, no, yo bailaba. Sí. Sí, sí, yo. Era mejor picaflor. Ah, la miércoles. Es mi tiempo, hijo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Iban desbrazados también. Sí, sí. Había gente que no hay, gente que sí. Se dañaba. Difas, demasiado. Conocí a una señora, yo que siempre andaba, todos los años en el carnaval, que ya no está pobre, pero siempre con mi desbrazo, me iba a desbrazo. Y era lindo porque estaba la orquesta de Payela, una orquesta. Es de tango, ranchera, base y todo, música de la época, claro. El pom-pom. El pom-pom. Pero no. No. No, no. 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 ¡Gracias!